Sobre los carriles centrales de la autopista Zapotlanejo, la noche de este jueves un auto que era tripulado por dos mujeres acabó volcado sobre sus cuatro ruedas, luego de que su conductora se impactara contra un machuelo y perdiera el control del vehículo. El percance tuvo lugar justo en la división de Lázaro Cárdenas y la maxipista a la altura de la colonia La Nueva Central. Testigos refirieron que en el auto viajaban dos mujeres de entre 25 a 35 años, las cuales tras quedar volcadas salieron por la cajuela para inmediatamente huir de la escena. De acuerdo a testigos del percance, la conductora del auto golpeó con una de las llantas en un machuelo y debido a la fuerte velocidad con la que viajaba, el auto derrapó y volcó por varios metros. Tanto personas que vieron a las mujeres huir, así como agentes de vialidad, indicaron que presuntamente las tripulantes viajaban alcoholizadas. En el lugar, el vehículo marca Chevrolet fue reportado como a pérdida total y la presunción de que las mujeres iban con exceso de copas quedó en evidencia, toda vez que al interior del auto se llevan vasos de una cervecería y del interior del vehículo emanaba un fuerte olor a licor. Por cerca de 30 minutos, el auto con las cuatro llantas hacia arriba provocó un severo conflicto vial, hasta que autoridades movieron la unidad para después llevarla hasta un corralón, hacer los peritajes correspondientes y localizar a las tripulantes. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.